Este lunes inicia el programa de atención para las personas mayores en el Centro Día. De igual forma, se invita a los habitantes del municipio para que se inscriban en los clubes y satélites que forman parte de este proceso. Inicia de manera formal el programa de atención a las personas mayores del municipio de Cibaté. El gobierno municipal hará énfasis en la política pública de esta población y en las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal motivos para creer y avanzar. Sí, realmente pensamos hacer un trabajo multidisciplinario, un trabajo articulado entre todas las secretarías pegados al Plan de Desarrollo Municipal y a un plan operativo anual del programa de persona mayor que tiene que ver con el cumplimiento de los ejes de la política pública de la persona mayor. Como ustedes saben, las políticas públicas lo ideal no es que vaya dirigida a un solo segmento de la población sino que debe estar dirigida a todos, a toda la comunidad con el compromiso de todos. Lo principal, la característica fundamental para este año va a ser la inclusión de la persona mayor a nivel social, educativo y productivo en el municipio de Cibaté. Héctor Rafael Salgado, coordinador del programa municipal de atención a las personas mayores, da a conocer los días para la inscripción de los beneficiarios de los clubes y satélites del municipio. Iniciamos ya el programa de persona mayor para el año 2017 con las siguientes fechas en cuanto a centros satélites y clubes se refiere. El lunes 20 arrancamos en el satélite de San Miguel y el club de Piede Alto, de la misma forma como venían funcionando en años anteriores, o sea los mismos horarios. El martes 21 el club San Benito, el miércoles 22 en el centro satélite de Baradamonte, el jueves 23 en el barrio San Rafael, el viernes 24 en el San Martín y el satélite de Perico también ese mismo día, como lo dije en los horarios ya preestablecidos de los cuales son conocedores las personas mayores y sus familias. Esperamos verdad que se vincule en este año, vamos con toda, con mucha fuerza, con mucho optimismo y con deseos de seguir creciendo y avanzando. Estos son los requisitos para la inscripción al programa municipal de atención a las personas mayores de Cibate. Para las personas mayores antiguas pues ya no les vamos a exigir tanta papelería, tantas fotocopias, pero sí requerimos que se renueve la matrícula con la presencia y la firma de un documento que debe hacer el familiar que hace las veces de acudiente de la persona mayor, esto con fines de protección para la misma persona mayor. Para las nuevas personas que se van a inscribir en las diferentes modalidades de programa que ofrece la Alcaldía Municipal, les estamos solicitando la fotocopia de la cédula ampliada del 150, la fotocopia de la carta del CISBEN, la fotocopia del carnet de salud al cual pertenezcan, eso básicamente, la presencia del acudiente con su documento de identidad para diligenciar unos formatos que tenemos disponibles en cada centro para tener una completa historia de la persona mayor.